Más la responsabilidad y ser yo mismo el que me motive, aunque no es malo que también otros te motiven. Pues de mi parte me siento muy triste por mi equipo. La mayoría de veces nada más tenía el apoyo de Ana Selena. No sé qué pasa con las demás compañeras. Bueno, pues en sí siento que este grupo como que se ha ido desmotivando. Desde que lo conocí del primer semestre sentí que tenían esa gana de estudiar. Pero poco a poco, mal paso del tiempo, vi que voy a ir estudiando. Y pues la verdad se siente feo estar así. Bueno, espero y les tome un poco más de interés en la materia. Y pues poder salir más adelante y pulsar al siguiente nivel que es donde van a venir más complicadas las cosas. Bueno, pues como dice mi compañero Carlos, en mi equipo sí faltó un poco, bueno, un poco, bastante. Fue la responsabilidad porque, bueno, en algunas ocasiones teníamos las ideas o las ganas y al siguiente día como que ya no querían hacer nada. Y bueno, sí nos afectó bastante y siento que nos afectó mucho la responsabilidad. Bueno, digo todos porque incluyéndome yo, en algunas ocasiones sí traía las ganas y en algunas ocasiones no. Porque yo veía en mi equipo de que no tenían las ganas y, o sea, a veces sí tenía yo ideas como de decir, no, pues vamos a hacer esto y esto. Pero, o sea, yo daba la idea y como que no, ¿cómo les explico? No complementaban la idea y pues creo que ahí nos quedamos. Y siento que sí nos faltó mucho. Y pues, hace unos días todavía, este, mi compañero, yo y mi otra compañera pudimos hacer unas entrevistas y pues ahí más o menos logramos terminar, así que concluiría el proyecto. Y eso fue todo. Es que igual les motivó mucho cuando hay una buena idea en un equipo, pero tus compañeros no te, o sea, no te siguen en el hilo, no te, o sea, desmotivarás. Que no, pues que no aporten ideas o que no, que simplemente no se realicen ni nada. Y eso no se te hará la talla muchas veces. Un vuelo, lo dejaba de decir. Sí, a mí. Un vuelo, lo dejaba de decir. Bueno, ciertamente igual, no sé, siento que pocos son los maestros que te ponen. Este tipo de retos, este tipo de proyectos de que va más allá de la teoría y es más práctico. Y pues, estamos como acostumbrados a estar en teoría, teoría y pues no hacer cosas así más allá, fuera de la universidad. Y es que, ajá, como salió de la profesión de Concó y como que, esta fue como la primera vez que hacíamos algo así. Y fue como que todo el mundo se destanteó así de que, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, la mayoría, o sea, algunos sí, la verdad que le echaron muchas ganas a esta materia. En mi parte, pues casi no. Este, pero sí, no sé, en lo que vi todo eso aprendimos de ser más organizados. Que todo lleva su formato, de que tenemos que, pues, ¿cómo decirlo? Todo lleva su organización, ajá, hacerlo bien. Y es que no nada más de entregar por entregar, sino todo hacerlo bien y detallado. Pero, pues, sí, faltó más interés en mi proyecto, para mi equipo. Ay, qué feo. Este, aprendí a ser un poquito más responsable. Este, y a tener paciencia porque a veces daba ideas y no me decían caso. O a veces decían cosas y me ignoraban porque yo no soy mucho de estar diciendo o expresando ideas. Este, que otra, todavía no me adapto al sistema que la maestra maneja, me está costando mucho. ¿Por qué? Por el motivo de que no investigo, no leo, no le dedico tiempo a la materia. Porque, en sí, aunque yo quisiera tener más horas, no puedo. Este, desgraciadamente el día nada más tiene mis cuatro horas. Y las ocupo. Este, aprendí también a escuchar las ideas de las demás personas. Y, como, con, implementar un poquito más, o reforzar esas ideas. Y, que me tuvieran bastante paciencia porque no, me conozco a mi misma y sé que no soy de echarle ganas a la carrera porque no me gusta. Pero estoy tratando de adaptarme, aunque estoy así. Así, pues, ahí voy en el camino. Este, en el equipo hubieron, bueno, solamente un detallito, pero este, fue el único detallito que hubo en el equipo, mínimo. Este, pero, agradezco que me hayan tenido paciencia. Este, mi experiencia en el, en la Casa del Árbol fue muy bonita porque mis amigas, bueno, mis compañeras son muy sentimentales. Y, que, me, me decían cuando llegamos, ay, voy a llorar, no es el chiste de ir a llorar, sino de ir a motivar a las personas. Para, le darles un poquito al día. Sí, ya, ya sabemos qué haré. En vez de, ya sí. Sí, ya, 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 ya.